¡Suscríbete! Yo no le creo a ese sistema de reformación y trapo A mí me arrastraron del cuerpo por pasar el rato Y yo aquí bichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿en qué me estás buscando? Yo no quiero vivir a lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener su placer Mi gente, yo no soy ni... Bueno, si no se vayan, vamos a acompañar a aquí en el escenario Sonidos y caballeros Primeras planas El gran amigo de Charcati Marihuana El gran amigo de Charcati Bueno, necesitamos Mar Yeah Uno de aquí de Parque en Villacate de Mar De el IDC ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!